Curiosidad de amor Una arrogancia, obxectar non debilita Infancia, querida infancia Ao banco dos acusados, culpables de discrepancia Presente candidatura, infancia, querida infancia Lembro un papel secundario nas laranxas, mais laranxas Tatuadas na memoria Infancia, querida infancia Sobre todo, matria eterna Non aumentes a distancia Quero te sempre moi perto Infancia, querida infancia Nunca me deixes caer Do lado da intolerancia A diferencia, virtude, infancia Querida infancia Se virás que das justiza Abandono a militancia Presente as te dasme un berro Infancia, querida infancia Sobre todo, matria eterna Sobre todo, matria eterna Non aumentes a distancia Quero te sempre moi perto Infancia, querida infancia Sobre todo, matria eterna Non aumentes a distancia Non aumentes a distancia Quero te sempre moi perto Infancia, querida infancia Infancia, querida infancia Sobre todo, matria eterna Sobre todo, matria eterna A diferencia, virtude, infancia Infancia, querida infancia Se virás que das justiza Abandono a militancia Presentaste, dasme un berro, infancia querida